Ayer le explotó en los bolsillos, porque no fue en la mano, fue en los bolsillos, lo del ministro Ito Bisonó. Una nominilla de 38 milloncitos de industria y comercio, en un gobierno que se tilda de transparencia, de honestidad. Una nominilla de unas botellitas de 38 millones de pesos, señor presidente. Señor presidente, aquí en el campo mío, en la ciudad de Santiago, de la Hidalga, ciudad de Santiago, de los 30 caballeros, eso tiene un nombre muy feo, sí. Y entiendo que como usted decía en campaña, aquí no habrá vacas sagradas. ¿Qué usted va a hacer con su ministro Ito Bisonó? Yo soy de los que piensa y entiende que la cartera de industria y comercio es una cartera impositiva por varias razones, porque es obligado. Y número dos, al ministro que la desempeña es un monicaquillo. Y no lo digo por ti, Ito Bisonó. No, te respeto. Y no me recuerda, pero nos conocemos. Tenemos muchas personas en común y hemos compartido. Y digo eso porque independientemente, voy a decir algo que quizá a la población no le va a gustar. La fórmula de Ito Bisonó funciona. Pero me voy a explicar. Él sabe lo que hizo. Sabe lo que está haciendo. Con esa fórmula que él determinó, que yo la investigué desde el primer día que la vi, me acerqué a personas que han pasado por ahí. Mira, esto funciona. Y dice, absolutamente. De ahí extraigo, porque también me dijeron por qué no funciona. Y número uno, no funciona. Porque el ejecutivo, esa diferencia que puede dar. Mira, con Butile realmente hay que venderlo a 100 pesos. No, con los cuartos de pagarte a ti mismo y parte de la nómina del tren gubernamental y de las botellitas y de los amiguitos. Hay que venderlo a 250. Entonces, digo que es un monicaquillo porque no es lo que él diga. No es lo que sus números cuadren. Es lo que el ejecutivo y las personas de allá arriba digan, no, eso lo que va es esto. ¿Qué dice Temo? Ya se lo dije hace un ratito. Temo dice, no, pero eso es una estupidez. Bájale los precios a los combustibles. Acercarlo a la fórmula de Ito Biso. No, que sí funciona. Y él sabía muy bien lo que estaba hablando. Y funciona, créanme. Funciona. Un gran amigo. Un gran amigo. Su negocio familiar durante mucho tiempo fue vender combustible a todos los puertos, aeropuertos, estaciones. Sabe de esa fórmula. Y ya él me lo había dicho. Cuando el gas ya brincaba en los cien. No, el gas no está para 100 pesos. El gas está para 25 y piquito. Pero, no hay doliente. No nos ponemos de acuerdo como nación-país. Y esos son los resultados. ¿Por qué tienen miedo ante una reforma constitucional, Leonel Danilo? Porque eso le podría hacer cenar su contienda eventualmente. Lo podría llevar a un sitio incómodo en el cual entiendo que están.